Este enero tiene tres espacios. El primero le dice premio gratis. El segundo le dice clave de las colecciones. Y la última le dice que un jugador fresco. Si dame una respuesta correcta, ¡dare un premio! Si también recibe un 5, tu nombre pondrése en un re-fight. ¡Oh! ¿Quiere jugar? ¡Entonces! ¡Quiere la rueda! ¡Tu recibe! ¡Tu recibe! ¡Tu recibe! ¡Bravio gratis! ¡Bravio gratis! ¡Bravio gratis! Un tarjeta de San Juan Museum of Art and History. Un tarjeta de San Juan. ¡Bravio gratis! ¡Bravio gratis! Un tarjeta de San Juan. ¡Bravio gratis! ¡Bravio gratis!